¡Hey! Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Dead Redemption 2 Bueno, yo iba a deciros que lo íbamos a hacer y justamente nada se puede empezar el episodio ha comenzado La misión, la verdad Parece que nos tenemos que reunir con John Maston, que es el tío de la picatriz, en la cara He conocido tu hijo, el sheriff Ok Mr. Gray estaba diciendo que tenía problemas con la familia, una familia de los generos Oh, no nadie le gusta los generos Los hermanos y sus hermanos Los hermanos y sus hermanos Los hermanos No es cierto El problema es que no podemos ser venido a ser tan cerca Y? Los hermanos No tenemos que ganar, díduo Los hermanos No tengo ganar, amigo No hay nada Mi padre vino a湿 desde Escalante No estoy escondidio ¿Nos hemos dicho el Francisco? ¡Gracias! Si nos stops, vamos a ir de este estado. Descambiará un aumento de 50 centos en el dólar. Señor, tienes que mismo un relación. Solo a que nos dejamos fuera de esto. Presjos, quiero decir. Mi propósito es, que nos dejaremos todos los hombres Aquestas sociales de la tyres. ¿Puedo decir, John? Antes de empezar el episodio he hecho el mantenimiento de las armas por si se nos lia lo que hagan el mayor daño posible y de las que tenemos en peor condiciones era hombre no podemos poner aquí un revuelve que tenemos puestos pasos no el el Ya, ya, ya. There ain't no point in blasting in there. Make them think we're there looking to purchase. Rearm the men? You'd be armed if you were about to spend $5,000 on horses. We should go in the back way, though. Boy, too many questions. Ha! Yeah, we're going to see about some horses. Horses? Yeah, we had an appointment with Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. My partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, okay then. Head on up to the stables. Someone will come to see you. That's why we should be able to see you. You'd be able to see you. I'm not sure. You'd be able to see me. You'd be able to see you. You'd be able to see me. momento se nos liaba, y bien liado. Así que me imagino que aquí en este mismo no será de las pocas de que no se nos líe. Es que estoy bastante seguro de que se nos vaya a liar la cosa en el último momento, eh. Si vamos a robar estos caballos que valen bastante dinero, creo que se va a liar en el último momento, eh. Dejame hacer la conversación. No sé qué vamos a hacer. Bueno, vale. Porque creo que tenemos que acabar con esto, aquí. Hola, Ler. ¿Puedo ayudarte, chicos? Espero que sí. He oído que tienes algunos caballos. Siempre tenemos caballos. Caballos caballos, quiero decir. No te entiendo, amigo. Sí, tú te entiendes. Escucha, ¿por qué no te salgas de aquí? Tú, Scarface, y tu gana, amigo. ¡Woo! Me gusta los oficiales. No somos oficiales. Nosotros no somos oficiales. Estamos a hacer algo de la entrega. ¿Vale? Bueno, vale. Bueno, seguíme. Este es más el cubo, que son los cubos disponibles para comprar o trabajar. Si es lo que te interesa. ¿Qué están interesados? Nos representamos un famoso cubo en cubo de Saratoga. ¿Es eso? ¿Unoficialmente? Claro. ¿No es eso? ¿Es todo? No es verdad. ¿Es todo? ¿No es verdad? No es verdad. ¡Para ver el pañuelo! ¡No! Bueno, un tope de blanco Tranquilizado Vale, subamos Ah, nos guía el caballo ¿Y por qué no nos deja guiarles? Guiarles, tranquilizar Pero todavía está nervioso ¿Será igual puede ser por eso? Tranquilizar Pues venga ahí, no, deja de poder Igual tenemos que acceder un poco más ¿Y ahora? ¿Por qué hemos fallado la misión? Creo que me pregunto Ha tardado demasiado en robar los caballos Bien Normal, si no se tranquiliza Bármelo tu caballo Como para poderle guiar, digo yo ¿No? Ahí, abajo es cerrosa Venga, por ahí otra vez Acércate al caballo Venga, venga Vamos a conseguirlo ahora Y no fallamos ¿Por qué hemos fallado en lo más fácil? ¿Por qué no fallo en lo más tonto? La verdad Vale, ahora Ahora es que nos ha dejado Hacer Bueno, poderle guiar Hacer la acción De poderle guiar ¿Cómo sabía que se iba a liar en el último momento? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Qué os habéis dicho? Que se iba a liar en el último momento No, por aquí había uno Ahora, de un solo disparo Ahora, y ahora hay también por aquí por delante Bien Bueno, corremos Antes de seris Que solo nos quedan tres balas Vale, corremos Oye 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 ¿Qué te veo en lo vivo? Ahora 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 Que nos Que nos Dejamos de ellos A ver Que os había dicho Al principio Al mismo Cuando estamos Acercándonos A la Más A poco El caballo Que se iba a liar Bien liada En el último momento Me estaba temiendo Que sucediese esto La verdad Lo que todavía sigue Vivo Ah, no Que es otro Que ya Bien Nos acabamos contra La roca A ver ¿Veis 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 No 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 Que Te pack Ini 23 15 21 22 22 Keep going, I'll get him Pues Vale Este es el lazo de una persona a un animal Mientras vas a cabello puedes dejar de pulsar el 2 La cuerda resultará bien Vale Pues el mando de los tonos me estaba llevando eh Joder, nos chocamos bien con nuestro caballo Joder, pero no te pongas del frente en medio, no te pongas Pues sería mejor que lleváramos un cabello cada uno, ¿no? Bueno Eso podría haber ido mejor Eso estará en mi gravedad ¡Wooow! ¿Crees que parecen que están pagando 5.000 por huesos? Supongo que veremos ¿Esto es el pañuelo? Bueno, yo diría que sí Sí, se ha quitado Sosqueté al cuatrero ¿Qué te cuatrero? ¿Qué te cuatrero? Heard you pay good prices for horses Oh, we'll buy more or less anything, Pop That so? Sure, Pop I'm Play Davies That's my brother Clyde We're twins John, Arthur, Javier So what are you? Cuban? No, I don't like Cubans That so? Maybe Why, what do you care? You ain't Cuban Maybe I like Cubans Woo, you're funny He's funny Ain't he funny, Clive? Clive don't talk We're twins, but I was born first He came out all yellow and black, but he's okay Sure Yeah, I know these horses They ain't yours But I like you And I'll give you I'd give you $650 for them I was told we could get up to $5,000 for them And I was told the boomers made in ladies' tears Only it ain't true Not one little bit But I like you boys But I ain't got more than $700 on me You want it? Or you want to ride them fellers into town And maybe someone there will hang you I'm gonna need more than that I ain't got no more money, Pop Here Take it Or leave it Uh-huh All right You goddamn fool, Master Ain't no one around here got $5,000, boys But nice meeting you See you boys again, I hope Come on Yeah Close the gate, Clive For a good part We've left the yard And yet Ipt hour We found the way that I found our wave The magic Yosh Had it be like We were doing It's going to say Yeah And At the end of there We feel like Well, you possono y puedes vender cabellos a clay y clive en clemens club cove que pagará mejor por cabellos robados que en un establo pero no tanto por los que hayas comprado no nos han timado bien timado y mejor dicho nunca mejor dicho por la verdad mejor dicho imposible eso a ver a que nos llama y nadie nos llamado aquí está en mi opinión o no Bueno ahora tenemos que coger un espejo, saludar, vale a ver que misión podemos, coño, eh, que ponía, eh, a veces los compañeros te piden ayuda para ocupar un objeto, encuéntralo y vas a hablar al complemento para que, no se que, a ver, ah, sí, justamente, me acuerdo que os dije en el episodio anterior, que íbamos a mirar esto, lo de las cartas que teníamos pendientes por mirar, pero igual si vamos a hacer esta misión, que antes justamente lo he visto, lo de arte Albert Manson, la de, el arte Albert Manson le está más salida con sus autografías de la fauna salvaje, Igual si vamos hacia allá, podemos tirar esto, que parece ser que sí, que es así, así que, como, como eso es que hemos ido un poquito lejos, y para no, para que no sea, para que no, no, para que no os haga tan peso el recorrido, bueno, la distancia está allá, pues será un poquito corte, así que hasta ahora, bueno ya estamos aquí otra vez de vuelta, vamos a, a mirar, el correo, a ver que, a ver que tenemos, el consejo de mejor explotación, pues estoy, no estamos hablando con la gente, para conseguir mejor explotación, y poder, así, con poder comprar, eh, trajes y esto, jugar, al domino, robando, robando, y por eso, por eso mismo estoy hablando con la gente, para ver que cuando solemos, con corrupción y poder comprar ropa nueva, que hay muchas de las ropa que tenemos, bloqueada en las tiendas, suele ser por eso, porque tenemos una reputación bastante mala, y para poder comprar la, y para poder comprar la ropa, esto tengo que tener una mejor reputación, a ver, yo te voy a tener, recibir correspondencia, el trozo de cuarzo, llegó ayer, pues pagar recompensas, a ver si tenemos una recompensa por ahí, activa, una no mejor, y nada más, gracias, señor, mañana, hey, partner, beautiful bit of country, eh, yeah, stay safe out here, see you around, partner, hey there, excuse me, madam, behind you, I know again, ah, pero he's still out here, ain't he, Oh... Bueno, no me dejes que me distúrbame hacia allá, hacia el hombre que nos pasa esta vez con este hombre nos pasa cada cosa más disparatada que no te lo esperas que casi no te lo esperas Vamos a quitar el marcador que no se nos ha quitado y ya está ¿Cómo estás? Mr. Morgan ¿Cómo estás? Indigestible, aparentemente. Aparte de eso, muy bien. ¿Cómo está el proyecto? Bueno, este es el país de Dios y yo soy su servidor aunque quizás no el más talentoso yo he tratado de capturar la gracia de los huesos aquí por semanas solo los huesos no pueden me ¡Ah! 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 sobre el ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! 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 Bien, pues ahora tenemos que acercarnos nosotros y sacarle por la foto por un poco me dio el caballo de este caballo de aquí de de albert manson pues todo por los pelos de haberme lo llevado la verdad por los pelos de haberme lo llevado ahora nos ha encasquillado el sacarle la foto al cabo a la dirigencia del caballo de los caballos y esto especialmente el caballo esté con manchas doradas qué remedio nos queda no más que hacerlo no vayamos allá dirige a los caballos y campo abierto mantén enemas restantes hacia atrás además y no queremos pues también se me parece complicadísimo poder dirigir a los caballos o cualquier tipo de rebaño de animales pero que tenemos que hacer en otra foto que tenemos que hacer con el arma o sea o sea eeeeh no no mientras apuntas con el arma que no sé por qué nadie no sé ahora por qué pero ya 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 o 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 el o o o o o a su lado para forzarlo para forzarlo a que vuelvan al grupo a ver qué cosas nos pasan aquí ahora mucho más hacia ahora de hecho no sirve llamar y más hacia la izquierda sería más la verdad no aquí aquí oye ahora tenemos que ir a con este con albert manson no 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 En mi mundo, eso te hace un genio. Eres muy amable. ¿Cómo están las fotos? Oh, increíble. Aquí. Tengo una pintura de los lujos antes de que nos empiecen a comer. Es para ti. Es verdad. Bueno, gracias. Cuidado, Mr. Mason. Tú también, señor. Tú también. Voy a examinar documento. Quiero acertar. A mi mirada no está nada mal la foto, la verdad. Joder, en la foto... En la foto parecen perros y medio de caballo. Digo, de lobos. La verdad. Sinceramente, parecen lobos. Joder, que no sé lo que digo. Pueden perros y medio de lobos, eh. Sobre todo el que está... Con la cabeza levantada. El de la derecha. El de la esquina. Pero ese, sobre todo, parece un perro, por la verdad. Por la verdad. Vale. Vale, sigamos. Coño, no está el otro caballo. Pues me voy a montarlo otra vez en este, oye. La de Albert Manson, oye. Bueno. Ahora vamos a hacer... Lo que podemos hacer. Voy a quitar esto. Tenemos que estar aquí. Y las que están justamente también en el campamento. Y... Y... Pues esto, aquí. Que es lo que más lejos nos pilla, ¿no? Del campamento. Que tienen que compararse con las otras misiones. Que es de... Osea, Mateus. Dutch te ha pedido... Te ha dicho que tenía... Que te reúnas con... Osea y sean. En la mansión de los... Por ahí... Wight. Mientras se gana su favor. Vale. Así que vamos a ir hasta allá. En cuanto... En cuanto... Se acerque. En nuestro carro lo montamos y... Y... Nos dejemos hasta allá. Por eso sí. La... La distancia que hay hasta allá. El recorrido es bastante... Largo. Así que... Vamos... Y luego ya como llevamos ya... Prácticamente media horita de... De episodio. Pues... Dejamos aquí ya el episodio, ¿no? Así que... Suscribiros. Dad a like. Y compartir. Hasta la próxima.